METELE, 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 METELE Ya nomás que buen animal, que buen marlin Que buen marlin, que buen marlin Esta grande ese picudo Hacia el otro, esta enorme, esta enorme el otro Esta enorme el otro Estan enormes los marlins, doblete Bájate Gerardo, ayúdanos Ayúdanos, recógete, échalo, sácalo, sácalo Lías para afuera, están enormes Vieron, vieron ustedes, que doblete de marlin Muy buenos, medio carrete, medio carrete ¡Chin! Se zafó, se zafó Se zafó Allá va brincando Se zafó Allá va brincando Allá va brincando, no puede ser el doblete ¡Qué animales! Vean ustedes cómo va ese animal, vean ustedes cómo va Ya va libre Ya vea libre, qué adrenalina Qué adrenalina Qué adrenalina Vean ustedes el animal, cómo sigue Allá va ¡Qué adrenalina! Allá va Allá va, vean ustedes nada más qué par de animales tan enormes De un doblete como ese, los dos animales estaban arriba de 150 kilos fácilmente Sobre todo el segundo que se fue Ese animal era un animal de arriba de 200 kilos Marlin azul los dos Han visto un hombre adulto llorar Es una sensación de vacío Fue tan rápido, fue tan Sobre todo este que estaba cerca Aquí era un animal de arriba de 200 y pico de kilos fácilmente El otro era un animal arriba de 150 kilos con facilidad Ustedes lo vieron cómo brincó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!